Pues vamos a continuar porque atención que Sánchez consuma el control sobre la Fiscalía. La Teniente Fiscal perfila un informe contra el terrorismo de Puigdemont. Bueno, esto no tiene límites. Todos los fiscales le dan un rapapolvo a la Fiscalía, a los jefes de la Fiscalía, pero esta gente utiliza a sus cuatro comisarios para retorcer de nuevo la opinión de la Fiscalía y presentarse a la Fiscalía como si fuera el abogado defensor de Puigdemont. Bueno, yo creo que era bastante esperable, no porque eso sea justo, porque en realidad no debería ser así. Es decir, si había un voto mayoritario, no mayoritario, sino aplastante por parte de los fiscales que estaban a favor de considerar que era un delito de terrorismo, lo que tenía que hacer el Fiscal General del Estado y la Teniente Fiscal, que es la primera de la carrera, es decir, bueno, pues yo, aunque estuviera en contra, respetando el sentir mayoritario de los fiscales de sala, yo lo que voy a decidir es en el mismo sentido que ellos. Pero no, no porque eso no está plasmado así, porque además, imagínese usted, si la Fiscalía definitivamente su informe es contrario a los intereses de Puigdemont, el lío que tiene Sánchez, es morrocotudo. Bueno, es tremendo, porque igual Puigdemont ya que sí que efectivamente dinamita la ley, ¿no? Por lo tanto, no se pueden permitir el lujo y le van a decir, tienes que hacer esto, y lo va a hacer, porque al fin y al cabo, acuérdese de lo que decía el señor Sánchez en Radio Nacional, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues del Gobierno, ¿no? Pues eso.